Pude haber tenido un buen año, pero soy exitoso. Y la respuesta es no. No me siento exitoso porque sigo queriendo crear un mundo que no existe. Imagina que estás conduciendo y recibes un mensaje de texto en tu teléfono. ¿Por qué? Porque odiamos el correo, pero el sonido de la notificación... ¿Has hablado con alguna empresa que haya tenido problemas? ¿Has hablado con su equipo? ¿Has comprobado cómo les va después de hablar con su equipo de liderazgo? ¿Qué ocurrió con esas empresas? ¿Viste un cambio notable en ellas? ¿Pregunta si funcionan? Hola Believe Nation, soy Evan Carmichael. Mi palabra clave es creer y yo creo que los empresarios resolverán los problemas más importantes del mundo. Así que para ayudarlos en su viaje, hoy aprenderemos del autor y conferencista Simon Sinek y sus 10 reglas para el éxito volumen 2. La regla número 5 es mi favorita y me encantaría que me dijeran la suya. Y como siempre, mientras están viendo este video, si escuchan algo que consideran muy valioso, por favor dejen un comentario con la frase entre comillas para que los demás se inspiren también. Y recuerden que es mucho más fácil asimilar la información si la escribimos. ¡Disfruten! La gente habla sobre misión, visión y esas cosas. Y cuando me preguntan qué ejemplo deberían seguir, ¿a qué deberían aspirar? Les digo, vives en una organización con una visión clara. Una empresa creada con una causa. Una aventura empresarial. Estados Unidos es un experimento, es una aventura empresarial en la que un montón de gente se reunió y decidió que crearían un país. Porque había ciertos obstáculos que se interponían en la visión que tenían para crear un mejor país, una mejor empresa, ¿no? Y lo vemos en la declaración de independencia. Todos los hombres son iguales y poseen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y esto no es algo que se haya dicho con fines competitivos. Para hacerlos mejores o ganar respeto, ese no era su fin. Y me sorprende cuántas compañías a menudo inician sus misiones o visiones con este lenguaje terriblemente egocéntrico. Era un ideal. Y Estados Unidos ha tenido momentos buenos y malos durante su historia. Pero ha perdurado como nación por 240 años. Porque en esencia cree que seguir este ideal es lo mejor que puede hacer. Pero sigue siendo un ideal. Defienen que todos somos iguales, pero muchos mueren para poder probar esto. Y este es el punto. Lo mismo ocurre cuando una empresa tiene una visión que no se ajusta para nada a su producto. Es un ideal al que se tratan de adaptar y que buscan promover mediante el producto o servicio que ofrecen. Nunca llegarán a ese ideal, pero morirán intentándolo. Y eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo, propósito a nuestras vidas, ¿no? La diferencia entre una visión y la meta es la línea de llegada. Una meta se alcanza de forma específica. Simplemente cuenta las métricas y sabrás cuándo alcanzaste el objetivo. Pero una visión implica tener una idea clara de cuál es la línea de llegada sin saber cuánto te falta para alcanzarla. Claro. Y lo más probable es que pases toda tu vida intentando alcanzar esa línea de llegada. Pero la satisfacción real está en sentir que cada pequeño paso que das te está acercando a esa meta. Cada reto que superes te acerca a tu ideal y eso es lo que le da sentido a la vida. El éxito es algo muy impreciso. Pero, ¿qué es? Me resulta muy interesante porque la mayoría de la gente no sabe cómo definirlo porque piensa que es ganar dinero. O, si tienes cierta cantidad para gastar, entonces eres exitoso. Otros dicen que es estar bien cada día, pero, ¿cómo determinas esa sensación? Eh, entonces, el éxito me parece algo curioso porque todos queremos alcanzarlo, pero nadie sabe cómo definirlo o medirlo. Así que, ¿cómo alcanzas algo que ni siquiera puedes medir? Fascinante. Eh, por eso, cuando la gente me pregunta cómo determinar su éxito, lo primero que deben pensar es, ¿soy exitoso? Eh, no lo sé, porque me fue bien el año pasado. Eh, ¿qué significa eso? ¿Que gané mucho dinero? ¿Que soy feliz? No lo sé, cada quien tiene un criterio. ¿Soy exitoso, entonces? Eh, ¿pude haber tenido un buen año, pero soy exitoso? Y la respuesta es no, porque sigo queriendo crear un mundo que todavía no existe. Quiero crear un mundo en el que 90% de la gente regrese a casa feliz con su trabajo. Y sé que he avanzado mucho con esta meta, pero sé que aún me falta mucho por lograr. Así que, cuando alguien me pregunta cómo sé que soy exitoso, digo, es cuando todo progresa. Así que, para mí, lo más importante para determinar el éxito no son las métricas numéricas. No se trata de metas financieras o del tamaño de la casa que quieres comprar o del auto que conduces. Es genial tenerlo, pero eso no te permite determinar tu éxito. Solamente son posesiones. Cierto. Para mí es el ímpetu lo que realmente determina el éxito. Porque cuando un objeto está en movimiento y de repente desacelera, debes darle un empujón porque si se detiene, va a ser mucho más difícil que un objeto estático vuelva a moverse, requiere más fuerza. Que un objeto inmóvil se mueva a que se mantenga en movimiento. Así que, si no dejas que se detenga y te mantienes en movimiento siempre, puede que vaya lento, pero siempre será más sencillo hacer que se mueva de nuevo. Y lo importante es que la pelota ruede cada vez más rápido y más rápido y con mayor fuerza como una bola de nieve. Y es mi responsabilidad porque no quiero que ruede cuesta abajo, porque si no se mueve soy en automático. Soy yo quien debe mantener la bola en movimiento hasta que ésta pueda rodar por sí sola sin mi ayuda. Y luego buscar algo más que hacer, porque hay que dejar de basar el éxito en el salario y aumentos y esas cosas y basarse en el ímpetu que tienes. Mi carrera tiene ímpetu, la veo moviéndose hacia donde realmente quiero. Se me está haciendo mucho más fácil que antes poder mantener el ímpetu. Me resulta más fácil aumentar el tamaño de mi meta. Eso es lo que tenemos que medir. Esas son las métricas correctas, el ímpetu de la carrera, no solamente las cifras y marcadores financieros. Hice un pequeño experimento con una persona que no tiene hogar. No en ella, no le puso un electro ni nada. Fue ella quien voluntariamente me ayudó. Porque la idea de ser generosos, ¿de acuerdo? Todos hemos caminado por la calle y hemos visto a alguien pidiendo limosna y hemos puesto, o puede que no, un par de centavos en su taza. Cuando lo haces, te sientes bien. Compraste la sensación. Es una transacción comercial legítima, ¿bien? Una transacción comercial es el intercambio de una contraprestación. Hay un intercambio de algo. Tú diste dinero y obtuviste una sensación agradable. Pagaste la sensación. Si no diste dinero, no sientes nada o te sientes mal. No puedes sentirte bien cuando no das. ¿Lo ves? Pagas por el sentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos anima esa persona a que le demos? El chiste es que actúan como cada corporación del mundo. Hablan de sí mismos. Yo, 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 ¿cierto? Se sientan con un cartel, su publicidad, ¿no? Justo así, ¿verdad? Que dice, tengo hambre, no tengo hogar, tengo doce hijos, soy veterano, Dios te bendiga, de todo. Tratan de apelar al voto religioso, al voto veterano. Ya saben, simpatizar con los niños. También suelen rodearse de mascotas, ¿verdad? Es cierto. Y hacen todo eso para conseguir algo de alguien. Son receptores. No dan. ¿Lo ven? Todo es sobre ellos. ¿Y qué dicen las corporaciones? Añadimos más RAM, ahora somos más veloces, este es el mejor producto del mercado, con más velocidad, el mejor, el más grande, el mejor. Soy más eficiente, más rápido, soy el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, yo, 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 yo. Y aunque compremos su producto, ¿adivinen qué? Nah, no es la gran cosa. Así que hice un experimento. Encontré a una agradable señora sin hogar en Nueva York. Y me di cuenta de que su cartel era bastante común, tengo hambre y no tengo hogar. Ella ganaba entre 20 y 30 dólares al día. Por, ya saben, un día de trabajo de 8 a 10 horas, sentada justo allí. En 10 horas podía ganar 20 dólares, 30 en un día muy bueno. Cambié su cartel. Y con el nuevo cartel, ella ganó 40 dólares en 2 horas. Y luego se fue. Es un motivo por el cual sigue sin hogar porque ya decidió que solo requiere 30 dólares al día para vivir. Si se hubiera quedado, habría ganado 150. El punto es que ganó 40 dólares en 2 horas. ¿Qué decía el cartel? Decía, Si solo das una vez al mes, piensa en mí para la próxima. No tiene nada que ver con el que recibe, sino todo que ver con el que da. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando no da? No puedo, no puedo ayudar a todo el mundo. ¿Cómo sé que realmente lo necesita? Abordé ambas cuestiones. Sé que no puedes darle a todo el mundo. Así que si solo es una vez, mi causa es legítima. Aquí estaré cuando estés listo. 40 dólares en 2 horas. Házelo sobre ellos, no sobre ti. Lo importante aquí es que el 100% de los consumidores son personas. El 100% de los clientes son personas. Y el 100% de los empleados son personas. No importa lo bueno que sea tu producto o tu estrategia de marketing. No importa lo bueno del diseño. Si no entiendes a las personas, no entiendes el negocio. Somos animales sociales. Somos seres humanos. Y nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para establecer confianza. ¿Alguna vez vieron en... Pesca mortal. En Discovery Channel. Una noche veía la televisión y apareció de repente... Pesca mortal. Un episodio. Y... Están en una gran tormenta. Ahora, para aquellos que no conozcan pesca mortal. Toman unos barcos de pesca de cangrejos en el mar de Bering, el cual es aterrador. Y ponen cámaras en ellos para que los veamos. ¿Bien? Y la razón por la que esto supongo que es importante es porque este es uno de los cinco trabajos más peligrosos del mundo. No sé cuál es el número exacto, pero decenas de pescadores mueren anualmente haciendo esto. Aparentemente eso nos entretiene. Bueno, sí es la verdad. Así que solo ponen cámaras en cinco o seis barcos a pesar de que salen muchísimos más a pescar por cada temporada. Y no se acercan los unos a los otros porque, bueno, ya saben, el océano es enorme y se sabotean entre ellos. Y como compite se dan información falsa para poder encontrar los cangrejos primero y asegurarse de tenerlos. Es competencia, no pasa nada. También competimos en las empresas. Y en este episodio había una gran tormenta que fue tan violenta que tuvieron que sacar las nasas y traer las grandes jaulas con las que se capturan a los cangrejos de vuelta al barco. Y esperara que la tormenta por fin cesase y por mala suerte, uno de los barcos que sí tenía cámaras estaba muy cerca de otro barco que no tenía ninguna. Y mientras grababan como un pescador aseguraba las nasas de la cubierta, grabaron el otro barco. Y filmaron a un hombre trepando por el exterior de la jaula y asegurando la nasa por fuera. Y de repente una enorme ola golpeó al lado del barco y el hombre ya no estaba. Las personas del barco comenzaron a gritar, ¡hombra al agua! ¡hombra al agua! Y de repente giraron su barco hacia donde ellos creían que podía estar el hombre. Era un desconocido, no lo conocían ni tampoco a los miembros de su equipo y aún así reaccionaron. Y fueron directo a él. Y lo encontraron. Y para aquellos que no entienden lo peligroso que es esto, el agua es tan fría que si permaneces allí por un minuto y medio, la hipotermia sería capaz de matarte. Así que, cuando lo encuentran, él está gritando, no me dejen morir, no me dejen morir. Lo suben a bordo, pero aún no está a salvo. Le quitan la ropa porque está mojado y hace frío y lo envuelven en mantas para evitar que le dé hipotermia. Y sobrevive. Y es abrumador. Y el capitán baja. Y pueden verlo por sí mismos en la televisión. La cámara viene, el capitán baja y abraza a este extraño. A este joven que es su competencia como si fuese su propio hijo. Yo, empecé a llorar. Todo el mundo estaba llorando y ahí, me di cuenta de que lo que presencié fue una interacción humana. La razón por la que arriesgaron sus vidas para ayudar a otra persona, aunque se pasen la mayoría del tiempo compitiendo, es porque al final del día todos son pescadores y todos están conscientes de algo, lo mucho que se arriesga para poder hacer lo que hacen. Por eso a la hora de la verdad, todos arriesgarían sus vidas para ayudarse mutuamente. Sin otra razón, más que ser iguales. Y les puedo asegurar que cada miembro de la tripulación se fue a casa ese día con una satisfacción sin igual. Y les aseguro que ese día cada miembro de esa tripulación sintió más dicha en su corazón y en su trabajo que cualquier otro día repleto de cientos y cientos de cangrejos. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para ayudar a quien tú tienes al lado? ¿No quieres levantarte e ir a trabajar con la única razón de hacer algo bueno por los demás? ¿No querrías que hiciesen eso por ti? Me encanta la gente creativa. Por eso cualquier forma de expresión y cualquier percepción del mundo me parece muy fascinante. Y a pesar de que también soy fotógrafo y me decanto por lo visual, soy un gran fanático de la danza moderna. He pasado mucho tiempo con bailarines en el mundo moderno del baile. Incluso he tratado de aprender solo por hacerlo, ¿sabes? Y no soy bueno en ello, pero me gusta mucho la idea, ¿sabes? Así que para mí todo se trata de perspectiva. Por eso cuando pasas tiempo con bailarines, de alguna forma aprendes a bailar un poco o a crear una coreografía. Lo mismo ocurre con pintores. No soy pintor, pero hace poco pinté un cuadro, ¿sabes? Pienso que esto funciona como la teoría del caos. Todo está conectado. Bien, nosotros dividimos nuestra vida y convenientemente separamos lo personal de lo profesional y luego lo social y buscamos el equilibrio en todo. Pero todo está entrelazado, ¿sabes? Si tienes una habilidad, puedes aplicarla en otra área de tu vida y hay que reconocer que todo está interconectado. Incluyendo las relaciones humanas. Hablemos de la presencia. ¿Quieres ganar presencia escénica? Toma una clase de baile. ¿Aprenderás a presentarte y ser más asertivo? O toma una clase de actuación para expresarte mucho mejor. Me preguntan, ¿cómo sabes tanto? Porque me expongo a mucho. Y todo lo que he hecho es tomar las diferentes perspectivas, las distintas formas que tiene la gente de ver la vida y he tomado lo que me funciona para poder aplicarlo en el trabajo y otras áreas de mi vida. Imaginen que están en una habitación vacía, ¿bien? Y están parados en una esquina y les doy una instrucción sencilla. Quiero que caminen hasta esta esquina en línea recta. ¿De acuerdo? Y caminan, no es la gran cosa, ¿verdad? De repente les pongo una silla enfrente. ¿Qué harán? Rodearán la silla, ¿no? Pero esa no fue la instrucción que les di. Les dije en línea recta. Y esto es lo asombroso de los seres humanos. Cuando tenemos un objetivo claro, usamos nuestra creatividad y capacidad de resolución de problemas para innovar y poder superar ese obstáculo para poder llegar al destino porque importa mucho más que el trayecto. ¿Lo ven? No importa cómo, siempre queremos llegar al objetivo. Ahora, de vuelta a la esquina, les daré otra instrucción. Caminen en línea recta a cualquier lugar. Y me dirán, ¿a dónde? No lo sé. Eres inteligente. Una línea recta. Así que eligen una esquina y empiezan a caminar. Pero de nuevo, una silla en su camino. Y ahora hay un punto muerto. Podrían parar porque puse una silla en su camino. O podrían darse la vuelta y buscar otra dirección, ¿no es así? Y ese es el problema, es el mismo obstáculo. Pero cuando el destino está claro, los obstáculos son muchísimo más fáciles de superar. Pero cuando no sabes a dónde vas, solamente llegarás siempre a un punto muerto. En el trabajo solamente contamos los pasos que damos dentro de la empresa, pero no vemos la meta final. Pudimos ganar un millón de dólares, pero solamente ganamos 800 mil. De 10 pasos solamente tomamos 8. ¿Y a dónde van? No lo sabemos, ¿verdad? Contamos los pasos, pero el punto es que la gente quiere sentir que el esfuerzo que hacen los lleva a alguna parte. Por eso medir o reconocer el éxito no depende solamente de los pasos que das. No se trata solo del esfuerzo, sino del esfuerzo que hiciste que te acercó más al objetivo alcanzar. Y siento que ese es un ideal fantástico. Mi ideal es vivir en un mundo donde la mayoría de la gente se despierte a diario, satisfecha y con ganas de ir a trabajar para lograr algo. Y una de las métricas que utilizo son las ventas de mi libro. La gente me pregunta cuántas copias he vendido, pero la verdad no lo sé. Nunca le pregunté a mi editor porque no me interesa. No me importa cuántas copias venda. Lo que sí me interesa es que mi libro siga subiendo en cada clasificación de ventas de Amazon, en lugar de bajar porque eso sería muy malo. Bien, porque no tengo publicista ni un equipo de marketing detrás. No firmé con una editorial para vender mi libro. Y la razón es porque no me interesa vender libros, sino promover una idea. Así que uso la clasificación como una métrica para ayudarme a ver si voy bien encaminado. Si lo que comparto está resonando en los demás. Así que debes tener esta serie de parámetros para ayudarte a saber si vas por el camino correcto. Porque no es solo esforzarte y reconocer tus logros. Porque lo hacemos siempre, ¿no? Nuestro logro es vender 50 mil dólares. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Díganme, primero hay que saber por qué, cuál es el objetivo. Y a partir de ahí podemos enfocarnos en ese objetivo y saber que si llegamos a desviarnos será para poder alcanzar la meta. Para no atascarnos para siempre. No queremos eso. Verán, el camino no siempre es lineal. No siempre es lineal. Pero el objetivo indica qué dirección hay que seguir. No podemos ser expertos a la primera. Puedes tener un don. O una afinidad hacia algo. Pero siempre puedes mejorar. Eh, verás. Muchas personas me alabaron mucho cuando empecé a ser orador. Y cuando me vieron un par de años después dijeron que había mejorado. ¿Y por qué? Pues porque siempre aprendo algo nuevo, ¿sabes? Creo que la arrogancia es peligrosa. Pensar que eres un experto en cualquier cosa es una muestra de insensatez. Tú nunca llegarás a ser tan bueno como esperas. Siempre puedes mejorar más. Y siempre puedes superarte. No debes hacerle caso a todo el mundo porque no todo el mundo sabe lo que dice. Pero creer que puedes ser mejor que antes. Y creer que siempre puedes dar más. Eh, es algo muy importante. ¿Sabes? Yo pensaba que ser orador suponía lucir impecable. Presentarme de cierto modo frente a los demás. Y hablar de manera específica. Y es parte del trabajo. Pero, eh, últimamente he estado tomando acciones menos organizadas. Y con mucha menos estructura y más incómodas. Eh, un ejemplo sería que si tengo una charla de una hora. Prefiero hablar por 20 minutos y responder el resto del tiempo preguntas. ¿Y quién sabe cómo va a salir? Pero eso para mí es mejor porque siento que soy mejor orador desde que empecé a abrirme a lo desconocido. Hace años me hubiese aterrado. La dopamina es la sensación de que conseguiste algo que te habías propuesto hacer o encontraste algo que buscabas. Eso de tachar algo en tu lista de cosas pendientes es dopamina. Asombroso. Cuando tienes un logro por alcanzar y lo logras y dices... ¡Sí! Sientes que ganaste algo, ¿no? Es dopamina. El propósito de la dopamina es ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Eh... La dopamina era valiosa en la prehistoria porque para comer no podíamos esperar a que nos diese hambre porque no había garantía de encontrar comida. Así que la dopamina existía para encontrar alimento. Obtenemos dopamina al comer, por eso nos gusta hacerlo. Y lo mismo ocurre cuando recordamos algo que nos hace sentir muy bien. Queremos conseguirlo y muy pronto, ¿no es cierto? Digamos que estamos dando un paseo y vemos un manzano a lo lejos. Dosis de dopamina. Lo que hace es que nos centra en el objetivo. Ahora empezamos a caminar hacia el manzano. Y al progresar, se va haciendo más grande. Sentimos que estamos cerca y más dopamina de repente. Y más dopamina hasta que por fin llegamos y entonces ¡Sí! Es por eso que se dice que tienes que escribir tus objetivos. Tus metas deben ser tangibles. Hay una razón biológica para eso. Somos animales orientados hacia lo visual. Tenemos que ver el objetivo. Para mantenernos biológicamente enfocados. ¿De acuerdo? Si no puedes verlo ni escribir tus metas, es muy difícil motivarse o inspirarse. Por ejemplo, piensen en la visión corporativa. La visión corporativa debería ser algo visible. Por eso se llama visión. Hay que verla. ¿Bien? Ser el más grande, el más respetado, el de crecimiento más rápido. No son visiones. No son nada. ¿Lo entienden? ¿Respetado por quién? ¿Por tu madre, tu padre, tus amigos, tus accionistas? ¿Por quién? ¿Cuál es tu métrica? No lo sé, no tengo idea. No nos motiva porque no podemos verlo. Por ejemplo, no puedo decirte, recibirás un bono si logras algo más. Me preguntarás, ¿cuánto más? Y te diré más. No funciona. Debe ser un objetivo tangible. De acuerdo, aquí hay una gran visión. Martin Luther King, tengo un sueño. Con que un día, los niños de color y los niños blancos podrán jugar juntos si se den la mano. Podemos imaginarlo. Podemos proyectar esa idea. Cada vez que logremos un objetivo o una métrica y demos un paso hacia esa visión, sentiremos que estamos progresando hacia esa visión maravillosa que tenemos y seguiremos hasta conseguir algo extraordinario. Tenemos que verlo. Dopamina. Como dije, la dopamina es la sensación que tienes cuando encuentras algo que buscabas. Hablé de la lista de cosas. Llegué a casa de un viaje que hice hace un par de días y tenía un montón de cosas pendientes. Así que escribí una lista y me fui a hacerlas. Bien. Y cuando pasé frente a la tintorería, si mal no recuerdo, pasé por delante y recordé que tenía que hacer algo allí, pero había olvidado anotarlo en la lista. Esa tarea. Así que entré, hice lo que tenía que hacer y cuando salí, lo escribí en la lista y lo taché de inmediato al salir. Quería la dopamina. ¿Se siente bien? La dopamina viene con una advertencia. La dopamina es muy, muy, muy adictiva. Estas cosas también liberan dopamina. El alcohol, la nicotina, las apuestas o tu teléfono. ¿Creen que bromeo? Bien, todos hemos escuchado alguna vez que, ya saben, si te levantas y quieres beber, quizás seas alcohólico. Pero si lo primero que haces al despertar es revisar tu teléfono, puede que seas adicto. Si no puedes, soltar tu teléfono para ir de una habitación a otra en casa. Puede que seas un adicto. Imagina que estás conduciendo y recibes un mensaje de texto en tu teléfono. ¿Por qué? Porque odiamos el correo, pero el sonido de la notificación... ¿Cierto? Llegarás en 10 minutos, pero tienes que abrir el mensaje en ese momento. Y puede que lo leas y el mensaje diga... ¿Estás libre el próximo jueves? Si sientes que tienes que contestar el mensaje de inmediato, puede que seas un adicto. Y para los millennials que dicen que saben de multitasking porque crecieron con la tecnología... ¿Por qué siguen chocando el auto cuando mensajean? No son, no son los mejores en multitasking. Son los mejores en distraerse. De hecho, si ven las estadísticas, los diagnósticos de TDA y de TDAH han aumentado en 66% en los últimos 10 años. Verán, el TDA y el TDAH son trastornos del lóbulo frontal, ¿bien? ¿Estás diciendo que de la nada el 66% de la población joven tiene problemas allí? ¿De dónde salió eso? No, es un diagnóstico erróneo. ¿Lo ven? ¿Cuáles son los síntomas de la adicción a la dopamina? Adicción a la tecnología, falta de retención, incapacidad para hacer las cosas con facilidad, distraerse fácilmente y también... Hay una falta de atención, son los mismos síntomas, es un mal diagnóstico. Es esto, es la cualidad adictiva de la dopamina. También nos volvemos adictos al rendimiento en las empresas. Cuando solamente nos dan números y cifras más altas que alcanzar y nos dan bono tras bono tras bono y lo único que hacen es darnos dopamina. Nuestra respuesta solamente es querer más y más, no es de extrañar porque los bancos han destruido la economía mundial. Porque un adicto a la dopamina hará lo que sea para conseguir otra dosis, incluso acabar con sus relaciones o recursos, ¿saben? Pregúntenle a cualquier nudópata, alcohólico o drogadicto. Pregúntenle cómo van sus relaciones o si han malgastado algún recurso últimamente. Es una adicción, la dopamina es peligrosa. Sí, está desequilibrada. Es increíblemente útil en un sistema armónico y completamente equilibrado, pero si no lo está, es peligrosa y destructiva. Hay un líder brillante, llamado David Markett. En su libro Cambia el barco de rumbo, cuenta su experiencia como capitán del submarino nuclear Santa Fe. Él se dio cuenta de que, a pesar de saber mucho y ser capitán durante toda su vida, cuando entró un nuevo submarino, aprendió por las malas que no sabía cómo funcionaba y Markett dio una orden que nadie pudo cumplir por lo complejo de la embarcación. Así que no tuvo otra opción que confiar en su tripulación y pasó por una transformación como líder. En lugar de darle órdenes a los demás, dejó que lo ayudasen a decidir qué hacer. He aprendido mucho de él y por eso recomiendo su libro. Y una de las lecciones más importantes que me llevé fue que David dice que en la cima de una organización, los líderes tienen autoridad, pero los empleados tienen contexto. Bien, y en vez de llevar el contexto a la cima, hay que bajar la autoridad. Así que un líder debe entrenar a sus seguidores, desarrollar sus destrezas y también ayudarlos a aumentar su confianza para hacer lo que deben hacer. Tienen que ser competentes y seguros. Y eso es todo. Es su única responsabilidad. Un líder es como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Procura darles una buena educación y formar su confianza. Los deja libres. ¿Lo ves? Y yo he tratado de hacer lo mismo. En vez de mostrar a la gente lo que yo haría, procuro que aprendan cómo hacer las cosas por su cuenta para que tengan confianza en sí mismos. El cómo lo hagan ya es asunto suyo. Y bueno, los resultados son increíbles. La gente se siente feliz y valiosa y que tienen algo que aportar al trabajo en lugar de recibir órdenes. Tienen la libertad de actuar y de hacer las cosas a su manera. Y esa perspectiva de padre, más que jefe, ha sido trascendental. Es fácil dar marcha atrás. Lo difícil es hacer algo que realmente progrese. Prefiero comenzar con una meta muy grande y hacerla más realista a una meta simple que no pueda hacer progresar. Por ejemplo, lo que siempre digo es que las metas que te plantees no deberían ser realistas. Si tu meta es 80, decepcionate si obtienes un 70 en lugar de aspirar a obtener 20 y sentirte eufórico por un 21. Lo lograste. Sí, pero no era la gran cosa. Verás, creo que es mejor estar frustrado y aspirar a más cosas que eufórico por alcanzar lo mínimo. Es mejor vivir así. Es mejor apuntar alto. Ah, y yo creo firmemente en el bien mayor. Estos ideales son tan grandes que son ridículos, ¿sabes? Mi mayor meta sería obtener la paz mundial. ¿Qué es eso, sabes? Es muy aterrador. Pero ese es mi ideal y si fallo. Y sé que no lo conseguiré en esta vida. Y al menos quiero creer que lo que haga contribuirá a que esa gran meta se cumpla en el futuro. Será mejor quiero quedarme en mi casa siendo feliz sin que me molesten, ¿sabes? Sí, es cierto. No hay nada malo con eso. Pero prefiero vivir ayudando a los demás. Siempre hablas con negocios y empresas y con equipos de liderazgo y empleados. No tienes que nombrar a nadie. No quiero ponerte en un apieto. Pero ¿has hablado con alguna empresa que haya tenido problemas? ¿Has hablado con su equipo? ¿Has comprobado cómo les va después de hablar con su equipo de liderazgo? ¿Qué ocurrió con esas empresas? ¿Viste un cambio notable en ellas? ¿Te han dicho que eso ha ayudado a su organización y que su cultura empresarial ha mejorado mucho gracias a ello? ¿Preguntas si esto funciona? ¿No? Digo, supongo. Este es el problema con mi enfoque. Tienes que actuar. Pero a mí no me gusta comportarme como un papá. No, no voy a hacer tu trabajo. Tengo un enfoque muy laissez-faire al respecto. De hecho, una vez tuve un cliente hace años, muchos años, y me dijo, ¿qué garantía tengo de que esto va a funcionar? Y mi respuesta fue, ninguna. ¿Sabes? Te estoy dando una herramienta. Es como un martillo. Puedes usarla como tú prefieras para construir una mesa o una casa. Es la misma herramienta. Puedes usarla para el marketing o revitalizar tu empresa. Pero aunque te venda el mejor martillo, no aseguro la integridad de tu estructura, ¿sabes? Porque es tu negocio. ¿Quieres ignorar mis consejos? Adelante, no me importa. Si tu negocio colapsa, ¿sabes qué me pasa a mí? ¡Nada! Y, ¿saben? No quiero ser frío al respecto. Claro que quiero que a la gente con la que trabajo le vaya bien. Pero no es mi asunto, es de ellos. Y yo no puedo asumir la responsabilidad por decisiones tomadas. He tenido el placer de trabajar con muchas personas y organizaciones disfuncionales que emprendieron el duro viaje para cambiar y revitalizar por completo su cultura empresarial. Y tienen mucho éxito, mucho. Pero no es por mí, es por ellos. ¿Lo ven? Hubo personas que dijeron, qué discurso tan increíble, pero no hicieron nada de lo que les dije. Ya saben, gracias, fue increíble, pero los conoces. Sabes que van a fracasar. Y bueno, yo, yo creo que ya tenemos suficiente. Especialmente en el mundo de la consultoría o el mundo del diseño. Todo el mundo es muy paternalista al respecto. Y los diseñadores son famosos por esto, ¿no? Incluso se ofenden personalmente cuando el cliente elige mal. ¡Soy idiotas! ¿No ven que tratamos de ayudarlos? ¿O a quién le importa? Eso no es asunto mío, ¿cierto? Es con lo que te encuentras. Si escuchan algo, en vez de discutir con alguien para que tome la decisión correcta, porque realmente quiero ayudarlos, he descubierto que hay que hacerlos responsables. Cuando argumentamos, asumimos la responsabilidad. Si decimos esto es mejor, o esto los ayudará, estamos tomando la responsabilidad. Pero si decimos, mira, hemos hecho esto por años, y puedo asegurarte, por un sinfín de razones que puedo enlistar ahora para ti, que esto va a ayudarlos. Pero si no quieres hacerlo, no pasa nada, es tu negocio. Cuando pones toda la responsabilidad sobre ellos, de repente están muy abiertos a escuchar tu opinión. Porque ahora son responsables. Muchas gracias a todos por ver, y gracias a Anita por proponer este video. Si quieren ver a alguien más en el próximo video, hagan clic en el enlace en la descripción, y envíen sus sugerencias. Me encantaría saber cuál fue su parte favorita de este video, qué lecciones aprendieron, y cómo planean aplicar este conocimiento a su negocio o su vida. Por favor, déjenlo en los comentarios, quiero leerlos. También quiero enviarle un saludo al canal de YouTube, Obtain Udaimonia. Muchas gracias por comprar una copia de mi libro, tu palabra clave, y por hacer esa maravillosa reseña animada al respecto. Realmente aprecio mucho tu apoyo, y me alegra que te haya gustado el libro. Su libro explica cómo una palabra clave puede transformar tu vida y tu negocio. Les agradezco mucho por ver Creo en Ustedes. Espero que nunca dejen de creer, y que encuentren su palabra clave. Los amo. Nos vemos. La única forma de progresar es aprender a cooperar. Nadie puede resolver problemas complejos por su cuenta, nadie puede levantar un gran peso por sí mismo, ni lograr grandes cosas sin ayuda. Cuando aprendemos a cooperar, a confiar en los demás, y a compartir lo que sabemos, podemos resolver los problemas más complejos, y crear cosas asombrosas, y cargar con las cargas más pesadas de todas. La cooperación y la confianza son clave. He aprendido que no tengo que tener todas las respuestas, y si no sé algo, no debo fingir lo contrario. No temas a pedir ayuda a los demás, y aceptar que no sabes algo, admitir tus errores, te permite recibir la asistencia de aquellos que saben. Pero si pretendemos tener cada respuesta, y ocultamos nuestros errores, la gente pensará que todo está en orden, y nos dejarán solos. Y no es que no quieran ayudarnos, somos nosotros los que no se dejan ayudar. Siempre me despierto con un propósito muy claro, motivar a las personas a hacer lo que los inspira, para que podamos cambiar al mundo. Tengo una visión muy clara del mundo en el que quiero vivir. Me gustaría vivir en un mundo donde la mayoría de la gente se despierte a diario, inspirada por ir a trabajar, donde se sientan a gusto, y vuelvan a casa felices con todo lo que hicieron. Me he dedicado de lleno a esta causa, Y no importa lo que haga, puedo usar la palabra oral o escrita, enseñar o asesorar a alguien, eso no es relevante. Lo único que me importa es promover esta visión y hacerla cada vez más tangible. Bien. Y mis amigos son mis aliados, somos una especie de ejército que quiere construir un mundo mejor. Por eso vengo a conferencias como esta. Me da la oportunidad de compartir mi visión con la esperanza de que algunos empresarios empiecen a considerar cómo operan sus empresas y busquen cambiar las cosas, porque yo solo soy un simple orador y nada más. Pero hasta que las empresas implementen el cambio, mi visión nunca se hará realidad. Estoy consciente de que todo esto requiere del apoyo de más personas. Todos somos partes de un rompecabezas enorme y yo solamente soy una pieza más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!